Bien, muchas gracias, señora presidenta. Y, por supuesto, muchas gracias a los señores diputados que me han planteado algunas cuestiones y que han valorado mi exposición. Por supuesto, he olvidado comentarlo en la presentación. Quiero agradecer al Grupo de Unimos Podemos la propuesta de que compareciese aquí esta tarde ante ustedes. Voy a seguir el orden de las intervenciones, el señor Gómez García, del Grupo Ciudadanos. Bueno, me preguntaba por los contenidos de filosofía en ética y en las otras materias, y por el tema de filosofía para niños se ha leído varias veces, o sea que lo responderé, digamos, unitariamente. Bueno, es que nosotros, precisamente esa es una de nuestras quejas, que ética ha cambiado de nombre. Ahora mismo no se llama ética, bueno, ahora mismo, ahora ya se llamaba antes la ley anterior de educación ético-cívica, o sea, ha ido cambiando de denominación. Esa era una de nuestras quejas, el que se utilicen las materias de filosofía como un comodín, como un chicle para reordenarlas. Por eso la UNESCO dice, esto no es baladí, que se denomine filosofía. La ética es una parte de la filosofía desde Aristóteles, desde la ética aristotélica, es una parte de la filosofía. Entonces, por eso incluso nosotros, nosotros tenemos elaborada una propuesta, evidentemente yo aquí en 20 minutos o 30 minutos no puedo desarrollar una propuesta detallada del currículum. Y además creo que no sería tampoco conveniente, creo que eso, en su momento, digamos, deben formarse comisiones redactoras de los currículum, se han hecho generalmente con las leyes educativas, lamentablemente con las 11 no se hizo, pero en todas las leyes precedentes, bueno, cuando había que confeccionar el currículum, pues el ministerio, digamos, nombraba una serie de especialistas, tanto de secundaria como de universidad, seis, ocho, diez personas, para confeccionar los currículum y que fueran, digamos, relativamente consensuados por los distintos miembros de esas comisiones. Entonces, nosotros, como REVE, estamos evidentemente dispuestos a colaborar con el ministerio, con la administración pública, con las comunidades autónomas, a elaborar esos currículum cuando llegue el momento, ¿no? Pero le decía, nosotros en la propuesta que hemos elaborado y que la tienen ustedes, he enviado a la, se me ha olvidado, creo decirlo, a la secretaria de esta comisión, aparte del texto de mi intervención, una serie de documentos como los que he citado a lo largo de la exposición y, entre ellos, un documento que elaboró la REVE en 2013 sobre la enseñanza de la filosofía en el sistema educativo no universitario. Es decir, es un documento mucho más detallado donde especificamos ya. Y entonces, una de nuestras propuestas era justamente que porque la filosofía no es una asignatura, es un ciclo formativo, con esto contesto también al señor Cruz, como lengua, como matemáticas. Matemáticas se llaman matemáticas, aunque un año se dé álgebra, otro año se dé geometría o historia, aunque año se dé, ¿no?, historia de España o historia universal. Es decir, justamente se marca el carácter de ciclo de una forma, o lengua, ¿no?, porque transita, digamos, por varios cursos, aunque los contenidos de cada curso, evidentemente, son diferentes, porque se supone que el chico va adquiriendo, ¿no?, primero tiene que saber asumar, restar, multiplicar, luego quebrado, luego álgebra, luego no. Hay una secuenciación de los contenidos en el ciclo formativo, aunque la materia se llame siempre matemáticas, o lengua, o filosofía. Es decir, filosofía, en el caso de cuarto de la ESO, digamos, filosofía uno sería, podría ser, digamos, o predominar en esa filosofía uno los contenidos éticos, ¿no?, de reflexión ética, de análisis de los distintos sistemas éticos, de los problemas que plantea. En un segundo curso podría tener más peso a los debates de carácter lógicos, epistemológicos, antropológicos, y en el tercer curso, digamos, la dimensión histórica del pensamiento filosófico. Eso sería cuestión de establecer una secuenciación, digamos, razonable con respecto a la propia evolución de los chicos, ¿no? Pero, claro, para eso hay que comenzar por reconocer que tenemos que incluir en el currículum ese ciclo formativo. A eso me refiero, ¿no?, que los contenidos tienen que estar secuenciados. Entonces, en cuarto de la ESO, hasta ahora ha sido eminentemente ética, pero los profesores de ética, cuando se encuentran el primer día de clase con los chicos, tienen que empezar a darles dos nociones muy básicas de filosofía. O sea, la ética de cuarto es una especie de introducción a la filosofía, aunque luego los profesores se centran, de hecho, en ética, ¿no?, como una rama o una parte de la filosofía. Y en segundo de bachillerato se centran fundamentalmente en la historia, en la dimensión histórica, ¿no? Con respecto a filosofía para niños, y esto también contesto algunas de las… Bueno, esta es una metodología que tiene ya prácticamente 40 años, quiero decir, que es una metodología muy acreditada, es una metodología docente, muy acreditada. No se trata de explicar a Platón, ni a Kant, ni a Descartes, a los niños en absoluto. Es una metodología docente de aprender a pensar, que fue diseñada por este filósofo, Matthew Lehmann, de orientación pragmatista en Estados Unidos, que está basada en relatos, en novelitas pequeñas. Se comienza aproximadamente con niños de 5 años hasta 17, 18 años, o sea, todo el ciclo formativo. Son pequeños relatos donde hay personajes y donde se plantean problemas, situaciones. Entonces, ese es como el material didáctico a partir del cual los niños en clase… Es una metodología muy activa, es decir, forman lo que se llama una comunidad de investigación. El profesor no da lecciones magistrales, sino que hace como Sócrates, ¿no? La mayéutica, es decir, enseña a los niños a hablar en público, a expresarse, a responder preguntas, a hacerse preguntas unos a otros. Es decir, es una metodología muy activa. Entonces, y es sorprendente como los niños de 6 o de 7, 8 o 10 años son capaces de preguntarse, pues eso, pues por la muerte, por la vida, por la verdad, por la justicia, por lo… ¿no? Entonces, es una metodología muy eficaz, muy eficaz. De hecho, en España muchos maestros y maestras la utilizan ya. Filosofía para niños es una asociación internacional que da cursos de formación para profesores, para maestros. Entonces, los maestros que les interesa esta metodología, digamos, la aprenden, ¿no? Cuentan con ese material didáctico y la implantan en sus clases de la escuela, ¿no? Lo que ocurre es que es una metodología, bueno, digamos por así decirlo, que se implanta voluntariamente por parte de los maestros interesados, no está institucionalizada en el sistema educativo español, ¿no? Nosotros lo que proponemos es que se reconozca justamente la importancia educativa de esa metodología docente, ¿no? Le llamamos filosofía para niños, le podemos llamar aprender a pensar, le podemos llamar como queramos, pero es una metodología que fundamentalmente inicia a los niños en el ejercicio del pensamiento, de la conversación, del escuchar al otro, del trabajo en equipo. Claro, por eso produce rendimiento en cualquier disciplina. Luego son niños cuando tienen clases de matemáticas o de lengua o de historia, están más activados intelectuales, adquieren unas capacidades intelectuales que son transversales a las distintas materias. Esa es la gran potencialidad que tiene la filosofía para niños, ¿no? O sea, bien, lo del ciclo formativo creo que lo he respondido y lo del currículum flexible. Es que creo que los legisladores tienen una tendencia a cerrar los currículum, a hacer unas listas como las listas de los reyes jodos, ¿no? Es decir, hacer unas listas de temas, de materias, de autores, de tal, excesivamente prolijas y rígidas. Y creo que tenemos que ir a un sistema educativo, a una reforma educativa que no predetermine tanto los contenidos, que deje cierto margen a los centros, a los profesores. Es decir, que, hombre, traza unas líneas básicas, traza unas líneas básicas de lo que un niño debe aprender por ciclos, etcétera. Pero, por ejemplo, si queremos que haya mucha más… Yo creo que he defendido aquí que la filosofía tiene que ser transversal. Los profesores, de hecho, en los institutos, los profesores de filosofía a veces trabajan en proyectos con el de física, con el de biología, con el de literatura, ¿no? Y hacen proyectos conjuntos, ¿no? Sobre ilustración o sobre el evolucionismo o sobre tal. Pues, hombre, es bueno dejar a los centros, a los profesores que, digamos, determinados contenidos los diseñen justamente de manera transversal, que permitan la colaboración entre unas materias y otras, lo que ahora se llama trabajar por proyectos, ¿no? De hecho, hay ya colegios que incluso han adoptado esa metodología de trabajo por proyectos. Entonces, no es que desaparezcan las materias, pero ya no son compartimentos estancos las materias, sino que a los niños se les plantea un tema, pues, qué sé yo, ¿no? Las migraciones o el cambio climático o lo que sea, ¿no? Y entonces, las distintas materias, biología, historia, filosofía, colaboran en que el niño investigue sobre ese problema y vea justamente las distintas caras que tiene ese problema, ¿no? Edgar Moren se refiere a eso, es decir, es que a los niños tenemos que enseñarles, bueno, pues, por ejemplo, el cambio climático tiene cuestiones de geología, de química, de física, biología, de economía, de sociología, de historia, centrándose en un problema, el niño puede aprender contenidos de varias disciplinas, ¿no? A eso me refiero yo creo que el legislador tiene que confiar más en el profesorado. Si hacemos una buena selección de profesorado, no tiene sentido que luego no nos fiemos de los profesores. Si seleccionamos al profesorado y creemos que lo hemos seleccionado adecuadamente, luego tenemos que darle cierto margen de confianza, ¿no? Para gestionar los contenidos. En el caso de filosofía, como he dicho antes, no creo que yo deba presentar aquí un currículum, sino que manifestar nuestra disposición como Red Española de Filosofía a que en el caso de que se establezca un currículum básico, nosotros estamos dispuestos a colaborar en la confección, por supuesto, en la actualización, en la revisión. Nosotros no queremos mantener el currículum tal y como está, ¿no? O que estaba en las leyes anteriores. Entendemos que tiene que actualizarse, pero que se nos dé la oportunidad, que se nos dé la oportunidad. Por ejemplo, el tema de la flexibilidad también en el caso de segundo y bachillerato. Nosotros ya hablamos cuando se estaba tramitando la ONCE con el Grupo Parlamentario del Partido Popular. Estuvimos hablando con Sandra Moneo, recuerdo, Esperanza y yo estuvimos en... Entonces, hablábamos de la posibilidad de que la historia de filosofía se remodelase como historia de filosofía y de la ciencia, porque entendíamos que para los estudiantes de ciencias era muy importante conocer cómo se hizo la evolución científica, ¿no? Cómo surgió el evolucionismo, es decir, cómo encajar las distintas disciplinas, biología, física, matemáticas, con la historia del pensamiento, ¿no? Porque para ellos eso... De hecho, teníamos una carta de la Sociedad Española de Historia de Medicina, diciendo, ¿cómo es posible que desaparezca historia de filosofía si para nosotros es fundamental, ¿no? Es decir, a eso me refiero, ¿no? La flexibilidad es que permitiría adaptar ese mismo currículum a alumnos de humanidades, a alumnos de ciencias, de manera diferenciada, ¿no? Bueno, creo que he contestado a todas las cuestiones. Agradezco las palabras de los distintos diputados y, bueno, espero que efectivamente logren ustedes llegar a un pacto educativo. Muchísimas gracias, señor Campillo, por su intervención, por sus aportaciones en la...